Estamos en la exposición de los 50 años de los cariocas, 50 años no solamente participando en nuestro carnaval, siendo uno de los grupos más premiados de nuestro carnaval como comparsa, sino además exportando el nombre de Santa Cruz y nuestro carnaval a muchísimos países en todo el mundo. Aquí estoy con Mito Cayo, José Manuel, el director de los cariocas, que inició su camino de dirección en el año... ...2001. No, pero tú empezaste en los cariocas. En los cariocas, en los 85. En los cariocas, en los 85, o sea que es un carnavalero ya hasta la médula y que le va a contarles un poco lo que se van a encontrar aquí en la Casa del Carnaval en esta exposición. Bueno, gracias, Arcade, por este preámbulo. Nada, les invito a venir a la Casa del Carnaval donde van a encontrar una exposición hecha con mucho cariño, con disfraces de diferentes años y épocas de los cariocas. También hay muchas fotos originales, recortes de periódicos, trofeos y algo para mí muy importante que es el primer traje de la comparsa el primer año que se fundó. Hemos logrado conseguirlo y lo tenemos. Año 69. Año 69. A todos desde aquí, les invito a venir a visitarnos. Estaremos aquí durante un periodo largo. Gracias. Aquí estamos en la Casa del Carnaval, inaugurando esta magnífica exposición que celebra los 50 años de los cariocas en nuestro carnaval. Yo los quiero felicitar y para mí es un placer, es un honor estar aquí, porque además de ser una comparsa que lleva 50 años, que es importantísima, además son amigos, y desearles muchísimas felicidades y otros 50, otros 50, otros 50 más. Perfecto. Y que yo lo vea. Hola, yo soy Fermín, fui componente de los cariocas. Desde el tercer año de los cariocas fue mi primer año que participé. Estuve 28 años en la comparsa, ¿no? Y bueno, yo hablar de los cariocas para mí lo llevo tan profundo en mi corazón que no puedo hablar sino cosas buenas, porque todo lo que hemos luchado para que la comparsa se quede adelante, veo que hay un fiel reflejo de esta herencia que hemos dejado, todos los que hemos ya dejado la comparsa, ¿no? Aquí en la cabeza del amigo José, que es el gran heredero de esta comparsa y toda su gente. Yo me siento muy orgulloso de que los cariocas sigan adelante y le deseo los mayores éxitos, como siempre, y espero que perdure en el tiempo el nombre de los cariocas. Bueno, Fermín es una persona que para mí ha sido un reflejo. He de reconocer que cuando yo entré en los cariocas gracias a él y tengo que agradecerle que me haya enseñado a tener el amor y el cariño a esta comparsa. Tanto él como Luterio y Vicente fueron para mí grandes maestros y en los cuales siempre me intento reflejar. Por eso le doy las gracias, por ser como ha sido, como eres y por estar aquí con nosotros. Gracias, pues me encanta. Hola, estamos aquí en la Casa del Carnaval. Los invitamos para que vengan a ver los 50 años de Carioca, la exposición que tenemos de traje, trofeo, y nos gustaría que vinieran para que vean qué cosa más bonita tenemos todos sobre el carnaval. Vamos a ponerle el nombre del espacio público de Santa Cruz con el nombre de los cariocas. Gracias. 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 Gracias.